Señora Montero, tras comprar la presidencia del gobierno con una amnistía, ahora se disponen ustedes a comprar la presidencia de la Generalitat con una agencia tributaria propia. En ambas transacciones, la moneda común con la que compran el poder es la igualdad entre todos los españoles. Bien es cierto que esto ya no sorprende a nadie, porque el sanchismo es a la igualdad lo que coldo a la ejemplaridad pública. No hay igualdad sin justicia social. Esa justicia social que ustedes votan sistemáticamente en contra a través de las iniciativas que trae este gobierno y esa justicia social que algunos consideran una aberración. Justamente aquello a lo que ustedes le conceden incluso medallas. Igualdad y justicia social. Mire señora Montero, la justicia social está en la Constitución, esa que nosotros cumplimos y usted no. Lo que en términos de igualdad hay que hacer es dar menos espectáculo y más ejemplo. Concretamente usted ha tenido una oportunidad hoy aquí de desmarcarse de las palabras del señor Milley, que dijo que la justicia social era una aberración y una monstruosidad. Señoría, y no se le escucha al Partido Popular y al señor Fijó, ni una palabra vaya a ser, señor Fijó, que se vaya a mosquear la señora Ayuso, que a usted le preocupa. Le preocupa tanto.